Hay tanto que decir sobre la grandeza de Earl. Cómo nos ofrece su tiempo y su fortuna. Dejemos que Earl hable por sí mismo. ¡El señor Earl Brooks! Mr. Brooks. Hola. Demasiado bueno para ser cierto. Con Kevin Costner y Danny Moore. Mr. Brooks. Este sábado a las 22 por Space. ¡Gracias!